La Asociación Boliviana de Brangus realizó su cena acostumbrada de fin de año con todos sus asociados donde se mostraron los avances de esta gestión a la cabeza de Luis Alfredo Peña así como los temas pendientes como negociar con las industrias cárnicas un precio diferenciado de la carne Yo creo que positiva, yo creo que hemos cumplido un 90% los objetivos trazados justamente cuando se eligió de presidente Labrangus hemos hecho un buen remate, dos buenos remates, hemos hecho buenos concursos hemos tenido el récord histórico de Labrangus en la Feria Exposición y consideramos que el próximo año va a ser superado entonces creo que es positivo dudablemente nos han faltado algunos temas puntuales como es el tema de haberse hecho el convenio con las industrias para tener un precio diferencial, lo que significa Brangus dependiendo de la categoría, que eso es yo creo una tarea que nos queda para el 2015 tengo cuatro meses más y los próximos los que vengan probablemente tienen que hacérselo no estamos pidiendo nosotros ninguna dádiva, lo que estamos pidiendo es que una carne dadas las características que tiene Labrangus se trae una diferenciación en el mercado el gerente general de esta asociación quien participó en el congreso mundial de Brangus en México expresa la importancia de estos encuentros que buscan dar a la carne de Brangus una marca mundial otros proyectos como el ternerazo fueron presentados con buena aceptación estuvimos desde el 10 de noviembre al 15 en Mérida, Yucatán, en México un congreso donde estuvimos reunidos casi 17 países tanto latinoamericanos como europeos en este congreso donde sacamos conclusiones y tocamos 7 puntos importantes para el desarrollo de la raza Brangus en el mundo nosotros ya habíamos hablado en Paraguay que queríamos ser sede pero no nos animábamos por el tema de mostrar nuestros animales estamos empezando, la raza Brangus en Bolivia está empezando pero bueno, tenemos que empezar por algo entonces agarramos y aceptamos en el congreso nos designaron y el congreso aceptamos y estamos como sede del tercer congreso latinoamericano Brangus que se hará el año 2016 estuvimos conociendo la genética mexicana la genética mexicana son animales Brangus procedentes casi del 80% de Estados Unidos son Brangus de genética americana hay muy poca genética de acá de América que en realidad Argentina tiene muy buenos animales pero lo que se trata ahora en el congreso se trató en uno de los puntos de ver la forma de comercializar que haya un intercambio de genética tanto americana como argentina y no tanto solo de esos dos países sino que todos los países que estuvimos conformando el congreso y en la reunión que tengamos intercambios comerciales el ternero es un proyecto en el cual todos los productores y criadores de Brangus de Bolivia pueden mostrar el trabajo que están realizando y todos los productores ganaderos pueden ir a adquirir estos animales porque la idea es demostrarlos y también comercializarlos entonces a veces llaman a la asociación y dicen quiero 50 vaquillas y como estamos empezando no tenemos la cantidad de vender más o menos esos lotes entonces el ternerazo es donde queremos reunir más o menos unos 200, 250 animales para darle a ese productor que pueda venir y adquirirlos a la asociación